¡Suscríbete al canal! 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 La vida es tan adulta, con fuerza, es una de las atitudes. Yo quiero pucar a la cultura. ¿Quién es una historia? No, sí, sí. ¿Qué le haces? Yo no te puedo orar a la vida, yaes. Yo no me gustaría que el pastor te le viera a la vida. Ivan, aquí está miопitocano. ¡No me pucar a la vida! ¡Livo, Dios mío! ¡Mira, no me lo dodmo! ¡Mira, me va a la muerte! ¡No, no, 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 no! ¿Qué es eso, chiebdohá? Gracias, no me diz no buto, pero yo soy del prínce. ¡Eres en verdad! Me dijo eso, no le das! ¡No 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 te 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 das! Nada te das! ¡Hola! ¡No te das! ¡No te das! ¡No te das! Les amigos se ven a seguir dadas, si tú sabes qué tal. ¡Buenas sí, dale, dale, dale! Esto empezamos la reactionos a sonar a bersos que nos llevan en este año. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Nadie se ponen. Patás, ¿qué harás? Deo, ¿qué harás? Men de la piscina. Le doyúr, se ponen aquí. No, pas de la piscina. Y no, no, no.